Nosotros en este momento nos vamos ya a alistar para que podamos conocer cuáles son los detalles que nos va a brindar la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain. Todo se está alistando, como ustedes pueden escuchar en este momento. Está por arrancar esta rueda de prensa, esta cadena nacional, para que conozcamos los detalles más actualizados. Escuchemos lo que se nos va a comunicar en este momento. Gracias a todos ustedes, nuestros amigos del comercio, por acompañarnos en esta transmisión. Estamos en vivo y en directo cuando son exactamente las 21 horas con 42 minutos. Nos alistamos para conocer los detalles que nos van a compartir en este momento. Mientras tanto, les recordamos que hay 303 armas blancas decomisadas, 84 armas de fuego decomisadas, 164 vehículos retenidos y 47 vehículos recuperados el día de hoy en esta jornada. Escuchemos ahora las declaraciones de Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral le puede decir al país que ha sido una jornada cívica y democrática dentro de los ejércitos de paz de tranquilidad. Quiero destacar al trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los gobiernos autónomos descentralizados y todas las instituciones del Estado que conforman la Mesa de Seguridad Nacional. Quiero destacar el acompañamiento y el trabajo de los observadores nacionales e internacionales que han visto que el Ecuador es un Ecuador de paz, que están dispuestos a defender su democracia y que han acudido a las urnas para decidir sobre el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ahora, hemos vivido una de las jornadas inéditas, pues hemos respondido a 11 preguntas planteadas para el referéndum y consulta popular. Es así que, que vamos a hablar sobre los avances a esta hora de cómo se ha desarrollado y me interesa saber al país los resultados. Primero, quiero reconocer también y felicitar el compromiso de los miembros de las juntas receptoras del voto, que son los ciudadanos quienes contaron los votos. Ellos han cumplido una tarea, la tarea de 454.443 actas, las mismas que están siendo procesadas por nuestras delegaciones provinciales. Como se puede ver, y se puede advertir que la tarea no ha sido fácil, sin embargo, han estado a la altura de lo que el país espera, transparencia y eficiencia. Por lo que se han organizado en las diferentes delegaciones del país, diferentes grupos de trabajo, para que de manera ininterrumpida continúe con el procesamiento y transmisión de resultados. Sin embargo, queremos informarle al país que, en esta ocasión, daremos a conocer los resultados del conteo rápido realizado por el Consejo Nacional Electoral, que arroja los siguientes resultados. Y esto, una vez que se ha estabilizado la muestra y considerando que tiene un margen de error de más o menos del 1%. Para hacer la lectura de los resultados, me referiré a los casilleros a los que corresponden cada una de las preguntas. Casillero A, resultados, sí, el 73.5%, no, 26.95%. Casillero B, sí, 65.11%, no, 34.89%. Casillero C, sí, 60.49%, no, 39.51%. Casillero D, sí, 35.12%, no, 64.88%. Casillero E, sí, 31.72%, no, 68.83%. Casillero F, sí, 70.72%, no, 29.28%. Casillero G, sí, 68.23%, no, 31.37%. Casillero H, sí, 67.69%, no, 32.31%. Casillero I, sí, 64.66%, no, 35.34%. Casillero J, sí, 64.80%, no, 35.20%. Y Casillero K, sí, 61.97%, no, 38.0%. Hasta aquí los resultados del conteo rápido realizado por el Consejo Nacional Electoral. Hacemos un llamado a la ciudadanía, seguir de cerca el procesamiento de los resultados a través de nuestras cuentas oficiales, sobre todo a través de la página web y el aplicativo CNAPP, que estará alimentando minuto a minuto hasta cerrar con el procesamiento del 100% de las actas. Hasta aquí, ecuatorianas y ecuatorianos, podemos decirle con alegría, con justo y necesario reconocimiento a los funcionarios electorales y a todos quienes han sido parte de este proceso democrático, que una vez más el Ecuador ha ganado, ha ganado la democracia. Buenas noches. Buenas noches. Y en este momento, vemos que ya se retira, junto a toda su comitiva, después de habernos dado a conocer el resultado del conteo rápido realizado por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros continuamos aquí y vamos a ver si es posible acercarnos a conversar con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a quien vemos en este momento, hablando con las personas aquí desde el centro de mando. Es un conteo rápido, con una muestra determinada, es para tranquilidad del país de que esa es la tendencia que sigue el escrutinio. Sin embargo, esperemos hasta toda la noche que nos tocará hacer los tres turnos y terminar de hacer el escrutinio total de las actas que se han generado en todas las juntas receptoras del voto. ¿A qué hora podría estar en el voto? Sigamos, vemos que nos hemos demorado un poco por el escrutinio. Ahora vemos que el escaneo de actas está avanzando más rápidamente y ya la digitación de los resultados será mucho más rápido. Esperemos con paciencia. Yo creo que ya en horas de la mañana tendremos ya casi al 100% del procesamiento de los resultados. ¿Es una variación del conteo rápido o no? No, va a ser mínimo, más o menos 1%. Entonces ya estamos hablando claramente de una tendencia. Bueno, esperemos los resultados que seguimos generando, pero para tranquilidad de la ciudadanía, este conteo rápido da muchas luces de lo que ha sido el resultado de esta jornada democrática. ¿Qué ha sido el pueblo ecuatoriano en estos momentos también, ingeniero? Bueno, mucha alegría, un arduo trabajo, como ustedes pueden ver, todos los procesos electorales son distintos, todos tienen sus particularidades y esta ha sido una tarea muy pasada para todos los funcionarios, para las juntas receptoras del voto, pero sobre todo, que en todos los procesos electorales que hemos respondido al país han sido con eficiencia técnica, pero sobre todo con transparencia por el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. El conteo rápido, explíquenos en qué consiste, cuál es el resultado oficial y cómo funciona. El resultado oficial consiste en contar hasta el último voto que se ha depositado en las urnas, es decir, todos los votos que se han plasmado en las más de 400.000 actas de escrutinio. El conteo rápido es a través de una muestra que nos da certezas de lo que sería la tendencia a futuro con el conteo definitivo y oficial. Bueno, en este momento no tengo la información, preferiría darte en otro momento para no cometer el error, pero es una muestra que nos garantiza que es un balance de todo el territorio nacional de cómo se estaría votando en cada uno de los sectores. ¿Se decide hacer este conteo rápido porque los datos no cayeron a la sociedad que se espera? El conteo rápido siempre es una herramienta de trabajo para tener certezas y tener un balance de lo que tenemos como respuestas y nosotros sabíamos desde un principio que este proceso iba a ser más lento en su publicación de resultados por el número de preguntas y de actas que se van generando. Ustedes han visto, es una infinidad de información que tenemos que procesar, procesar cuatrocientas y mil más actas de procesar no es tarea fácil. Así es que nuestro gran reconocimiento a nuestros funcionarios. ¿Puedo garantizarle al país que el día de mañana y horas de la mañana ya se puede? Sí, 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 ya en horas de la madrugada podemos ya ver ya el procesamiento, que es la digitación de cada una de las actas escaneales, es mucho más rápido, pues ya los grupos de trabajo en todas las provincias harán tres turnos para que de esa manera no haya cansancio, todos estén al cien por ciento cuando los toque trabajar. Nada más quería reflexionar también sobre el ausentismo en estas elecciones, que me parece que es una cifra histórica con relación a los anteriores procesos. Sí, también como les dije, todo proceso es distinto, hay que mirar. Hemos escuchado las declaraciones brindadas a los medios de comunicación de Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral.